Hola buenas y bienvenidos a más a la Europa Unisilis 4, aquí con la campaña de Madaya. Y bueno, en el anterior capítulo estuvimos aquí en un juego diplomático a ver quién iba conquistando o avasalizando estos países de por aquí, estos pequeños países tipo Catawar, Gujalat y bueno, conseguimos avasalizar al final con una guerra a estos de aquí, a Catawar, las hicimos también Sunies y en cuanto podamos los anexionaremos, también estamos intentando anexionar a Synth y estamos muy atentos a Averar, que bueno, está en guerra con Villanagar, pero no sabemos si Villanagar la quiere anexionar o solo le va a quitar una provincia o algo, porque sabemos que tiene aquí un core, pero bueno, hay que estar atento a ver qué pasa. Y bueno, me habéis comentado varias cosas, la primera de todas es que reorganice el ejército de una vez porque está muy, 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 muy desorganizado y bueno, lo vamos a hacer rápidamente y también me habéis dicho que si puedo me voy a ir metiendo ya en la Península Aláviga, no sé si lo vamos a hacer o ya para el siguiente capítulo, porque lo mejor sería tener aquí una provincia con la que poder hacer cores, otra opción sería enviar todos nuestros barcos comerciales de golpe a estos nudos de por aquí, entonces seguramente si nos hacemos con el monopolio nos harán un embargo y nos darán un casus billy. Por cierto, aquí tenemos algo de tecnología para subir. También me habéis comentado que construía un edificio que es la marca, que es bastante caro, pero que lo construya por aquí. Yo de momento prefiero esperarme un poco a conquistar todo este terreno de por aquí y construir la marca aquí, en estas provincias de por aquí, que es una fortificación muchísimo más buena, más que nada para podernos defender desde Rusia cuando llegue, que seguramente ya haremos frontera por aquí. Y no sé, ahora mismo hay cosas más que habéis comentado. Vamos a ir quitando la pausa y bueno, el riesgo de rebelión ya había bajado muchísimo comparado con lo que teníamos antes, así que casi que podríamos ir juntando aquí estos ejércitos. Y lo que vamos a hacer en este capítulo es declarar la guerra a Tíbet para hacer los vasarios. Así que nada, vamos a ir moviendo los ejércitos aquí al norte. La frontera con Tíbet. Bueno, que se venga también estos, que son los mercenarios. Y este lo dejamos aquí. Este ahí. Y este otro ejército para atacar a Lana, que bueno, es un aliado de Tíbet. A estos aún les falta bastante hasta que tengamos posibilidades de anexionarlos, porque como veis, hasta 1599 no podemos, quedan dos años. Así que bueno. Por el corte, entre que subimos relaciones y tal, pues ya prácticamente habremos acabado la guerra de Tíbet o eso. Espero que sea una guerra corta. Pues nada, vamos hacia el norte. Y no sé si subir la tecnología ya. A ver qué tal van los demás. No, vale. Tecnología 10, 10, 7. Uy, Tíbet 7, madre mía. 10. Ah, estos ya tienen 11, eh. Uy, pues aquí, pero si ya tienen tecnología 13. Claro, porque ellos tienen musulmanas, nosotros tenemos chino. Creo que los musulmanes tienen mejores ideas, mejor tecnología. Pues si vamos a subirlo, que en total vamos un pelín sobradillos militar en estos momentos. Este de diplomático no lo subimos todavía. Y a ver si ahorramos puntos administrativos, que ahorita ya me habéis comentado que lo que mejor nos vendrían serían ideas humanísticas, pero bueno, como estamos jugando con la versión anterior, con la 1.6, porque si no lo subimos, no existen las ideas humanísticas todavía. Las metieron en el siguiente parche. Vamos a poner aquí a este general. Aquí hay un poquito más de riesgo de rebelión. Pues ahora enseguida les declaramos la guerra. A ver si ganan estos al norte. Que la verdad es que aquí con la mitad de ejército ya nos debería de valer. Si de este momento lo vamos a dejar aquí, y así el desgaste no es tan brutal. Porque son, a ver, una, dos, tres, cuatro provincias. Cuatro provincias y de bases impositivas muy bajas. Es decir, yo creo que solo tendrán este ejército. Vale. Pues vamos a ello, vamos a declarar la guerra a Lana, porque bueno, Lana solo está liado con Tíbet. Un momento. Pero si atacáramos a Tíbet estarían aliados con Ordauyat. Que al fin y al cabo son también nuestros aliados. Y bueno, romperíamos una alianza que nos viene muy bien para atacar a China en un futuro. Que bueno, ellos lo pueden atacar desde el otro lado. También me habéis dicho que si puedo me alié con Japón. Ya sabéis que lo estuvimos intentando y no quieren. Estamos bastante cerca, pero todavía no... Arranjaron las relaciones. De momento no, porque le queremos declarar la guerra a Tíbet, que me acabo de acordar. Así que mejor le mandamos que vuelva. Vale, pues subamos aquí y le declaramos la guerra. El ejército de mercenarios que ataque por aquí. Por cierto, espero que el mantenimiento esté alto. Sí, vale. Que no lo he mirado. Vale, ganamos un dinero aceptable. Y ahora ganamos menos porque, bueno, como estamos en guerra se han ido todos los barcos a casa. Estos los vamos a poner con lo de Vete a casa. O sea, vamos a hacer un... Aunque bueno, Tíbet no tiene flota, pero así para la siguiente guerra no vale ser que entremos en guerra con algún país que sí que tenga flota. Y no nos olvidemos. Lo podemos hacer ahora. Aunque perdamos un poco de dinero. Bueno, un poco bastante. Vale. Pues ya están todos los barcos. Ahora ganaremos mucho menos. Pero... Pero bueno. Da igual. Vale, pues... Esto. Cogemos la mitad y para el norte. Me habéis dicho que cree más artillería. Hostia. Eh... Cuánto desgaste tenemos aquí. Eh... Solo que es bastante cara. De mantener. Así que si podemos, construiremos algo. Pero... Es que 0,80 nos cuesta... Nos costaría. Es que es muy caro. Pero vamos. En cuanto quitemos a los mercenarios. Eh... Que son muy caros de mantener. Pues ganaremos mucho más dinero. Solo que claro, tenemos que tener muchas soldadesca. Para hacer eso. Vale, pues... El ejército de Tíbet ya está aniquilado. Por cierto, el de lana, no sé nada. No sé si hemos llegado a luchar contra él o... ¿Qué ha pasado? En estos mundos tampoco es un peligro. Eh... Vale, estos ya tenemos suficientes relaciones. Vamos a mejorar un poquito más las relaciones con Japón. Que es lo que estábamos haciendo antes. Ah... Vale, pues vamos a perder prestigio. Aunque hablemos justos. Y... A ver... No sé si hacerles aquí... Espera, ¿qué ha pasado aquí? Se los ha comido, madre mía. Qué putada. Por si Villanagar se ha zampado a... A viar... Una pena. Pues... Eh... La verdad es que nos jode mucho. Pues vamos a hacer aquí una reclamación en Gujarat. Ah, no, que ya la tenemos, vale. Porque será el próximo país que ataquemos aquí en la India. Me jode mucho porque, joder... Villanagar ahora que ya estaba... Muy débil otra vez vuelve a estar fuerte. En fin. Vamos a seguir con lo de Tibet. Y luego ya lo miraremos. A ver qué tal va el desgaste. Uno por ciento. Uno. Uno y uno, vale. Este es un evento que nos da más soldadesca. Perfecto. A ver si ganamos rápidamente. Y recuperamos todas las soldadesca. Mira, es que estamos casi en el límite del ejército. Estamos... Tengo mucho ejército. Oye, ganamos ocho mensualmente a pesar de los mercenarios y de que nuestros barcos nos están comerciando. Vamos que... Tenemos ahora mismo una economía muy fuerte. A ver, estos los vamos a dejar aquí. Estos los haremos vasallos. Y Alana nos la anexionaremos. Que es una provincia... Bastante pequeña. Creo que la de dos. Y... Sale rentable anexionarla. Banten ahora produce en el café. Asedio Dangla. Vale. A ver si cae la capital. Que es lo que nos interesa. Vale. Perfecto. Yo creo que ya caerán... Sí, ya caerán la paz. Vamos a pedir un poco de dinero. Va. Así, perfecto. Vale, pues ya tenemos a Tíbet. Vasallo. La siguiente guerra con China. Como Tíbet tiene aquí unas reclamaciones pues lo daremos a China. Allá a Tíbet. Y luego... Ahora enseguida anexionaremos a estos. Para... Como tenemos ahora demasiadas relaciones diplomáticas no perder puntos. Y este... A ver que nos vuelva el diplomático. Y... Lo anexionamos. Uy, pues no se ha subido el riesgo de... Rebelión. Y eso que... El lastiro bélico no creo que sea muy alto, ¿no? Pero bueno. Vale. Vale. Este ejército... Si lo pudiéramos juntar con este... Bueno, da igual. El tema de la artillería... A ver cuánto ganamos ahora... Con los barcos comerciando. Ganamos mucho de comercio. Buah. Qué burrada. Muy bien. Eh... Así vamos a gastar un poco de educados. Vamos. Vamos a seguir construyendo algún edificio. Que sean armirías de estas. Aquí. Bueno, de momento con esto. Que vamos... Tampoco hay que gastar mucho dinero. Mira, aquí tenemos un poco de desgaste. Hostia, riesgo rebelión del 20%. Madre mía. Timuridas. ¿Con quién están en guerra estos? Venga, le vamos a dar acceso. A estos... Ahora no quieren anexionarse. Serán... Mira, vamos a mejorar relaciones. Y nos los comemos. Eh... Vale, esta alianza sigue estando un poco lejos. Nos faltan veintitantos puntos. Nada, ni de broma, digamos. Eh... Vamos a armar piedad. Empezamos al máximo. Vale. Esencia comercial, más 10%. Sí, yo creo que nos renta. Y... Esto... Vamos a coger el de defensa de fortaleza. Porque este ya es demasiado caro. Que más nos da un nuevo de militar. Vale. Hemos convertido a los ejes de Arranj. Vamos con... A por los de Naga. 12, 4, 1... 11, 5... 12, 4, 1... 12, 4, 1... 12, 4, 1... 12, 4, 1... Vale, pues... La mayoría tiene un poco de artillería. Aquí vamos a construir un poquito de artillería. Espera, que estos son mercenarios. Y sí, la verdad es que estos mercenarios... Ya diría siendo hora de quitarlos. Por lo menos vamos a quitar la mitad. A ver estos que tienen artillería. Que la artillería y mercenaria son más cara. A ver cuánto pasamos a ganar ahora. Veintitantos es... Eh... Utrecht. Ah... Se han unido a los países barajos. Utrecht. No sé si será eso algún evento o qué. Y Aragón, que me comentáis... Estas territorios que tiene aquí... Yo creo que es porque lo ha heredado o algo. Aunque es que no es una república. No sé cómo lo ha podido heredar. Pero si no, no me explico cómo tiene aquí territorios. Ya que ha perdido Alicante... Y Roserion contra Francia. Que me lo preguntabais en los comentarios el otro día. Bien, pues... Yo creo que ya podemos ir preparándonos para la... La guerra contra Villanagar. No tenemos diplomáticos que enviar. Vale, vamos a... A... Verar Oriental. Nos vamos a pillar... En esta guerra nos pillaremos esta provincia, esta y alguna de estas. Tras dos de aquí no, porque liberaremos a Verar. Le daremos vasallo de nuestra religión. Y... Le volveremos a dar las núcleos que... Había perdido recientemente. Luego, de Gujarat... A ver si le podemos quitar esta provincia y esta. Y regalársela a nuestros vasallos. Sí, yo creo que puede ser una guerra muy... Muy buena. En todos modos, estos mercenarios los vamos a dejar. Ya sé que si no ganaríamos mucho dinero. Pero... Vamos muy juntos a una serie soldadesca. No vamos tan bien. A ver, el riesgo de rebelión se ha ido bajando. Oye, pues... Sí, alto. En cuanto tenemos un poquito de... Sobre extensión, enseguida sube el riesgo de rebelión. Como... Acabamos. A ver que... ¿Cómo era el rey? No me acuerdo ya. 3-3-5. Y el heredero es verdad. Este sí me acuerdo. Un 4-4-4. Qué buenísimo. Vale, más o menos ahora el ejército está un poco más uniforme. Vamos a llevarlo aquí a Costa, que hay un riesgo de rebelión bastante alto. Y este también. Eh... Aquí esta guerra yo creo que se va a decidir. Bueno, Deli no tiene por qué entrar. Así que atacaremos a Bujarat. Y solo nos enfrentaremos a Villanagar. Que... Parece que tienen unos... Treinta mil cas, más o menos. Hay treinta mil cas. Treinta cas. Treinta mil hombres. Así que no debería ser demasiado complicado. Y eso. Les quitaremos... Una Bujarat. Y... Y otra aquí. Igual una aquí. No lo sé. Unas pocas provincias. Y se las daremos a ver. Yo creo que le quitaremos esta y esta seguro. Sí, vale. Aquí tenemos núcleo ya. Reclamación. Vale, perfecto. Y a estos ya los podemos anexionar. Esperamos un mes. Y vamos a comer... Comerlos. Puff. Es que esta habilidad no nos interesa nada perder. Vamos a perder moral, pero bueno. Es que no lo podemos permitir. Eh... No nos ha salido muy bueno el... 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 Joder, el general. Me preocupa bastante Villanagar porque tiene una tecnología militar bastante... Igual que la nuestra. Bueno. Qué bueno. Perdón por el corte que me estaban llamando. Eh... Bueno, pues vamos a seguir esto. ¿Cuánto le falta para este core? Vale, vamos con la mitad. Y esta anexión... Vale, son 8 de base impositiva, así que va a ser rápido. Vale. A ver si vamos creciendo. Joder, además tienen buenos líderes, eh. Vamos a acabar de hacer primero el núcleo este. Para que el riesgo de rebelión sea aún más bajo. Vale, anexionamos a estos. Vale, ya resuelvo rebelión del 0%. Perfecto. Que la cultura es diferente. Que la verdad es que el tema de las culturas... Solo tenemos estas culturas aceptadas. Es una pena porque... Aquí hay un montón de culturas en la India, vamos. Por cada región hay un montón. Bueno... Ah mira, tenemos ahora diplomáticos en usar. Pues vamos a... Vamos a hacer otra reclamación por si acaso. Debo ser aquí por ejemplo en Canara. A ver este ejército es un poco más gordo. A ver si ganamos. Venga. Me gustaba la batalla. Nada. Ah, el día hemos ganado, joder. Pensaba que perdíamos, la verdad. Porque he visto 3x contra 6 y he dicho... Uff, ya se lleva a la mierda esto. Pero bueno. Y ahora ganamos poco de dinero. No se porque de repente le da estos bajones. Y de repente ganamos muy poco dinero, no se. Igual era algún evento o algo que teníamos... No se, ahora ganamos muy muy poco. Eh... 602... No se si coger el tema soldadesca. La verdad es que al final, el tema de subir... Mmm... Los impuestos siempre yo creo que es un poco más rentable. Porque lo de la soldadesca es un 15% más de soldadesca, pero es que dura solo unos meses. Es que dura demasiado poco ese evento. Nunca sale rentable, es que lo otro, casi nunca vamos. Vamos a mejorar relaciones con el Tíbet. Y esta guerra con Villanagar tiene que salirnos bastante fácil. No perder demasiados hombres, porque... Hay que reservarlos para el siguiente capítulo. Que si podemos atacaremos a China. A ver... Ah, no tenemos ni problemáticos ahora. Vale... Ganamos muy poco dinero, sí. Vale... Esto ya se considera nuestro. Pues la llevamos aquí, ya a la frontera. Y... Bueno... A ver si nos sale barata la guerra. Y nos sobra... Solo la de escapar a China en el próximo capítulo. No lo sé. Vale... Porque aún vamos muy justo. Los 20.000 hombres son muy pocos todavía. Esto porque lo he bajado. No sé cómo lo bajó. A ver el riesgo revuelta. Vale, ahora ha bajado notablemente. Eh... Vamos a dejar de mejorar relaciones aquí. Vamos a mirar un momento. Si atacáramos a China, qué pasaría. Por curiosidad nada más. Pues mira, a Borda Boiriat sí que vendría. A lo mejor incluso sería más rentable atacar a China en estos momentos. Pero bueno, ya tengo ahí los ejércitos, así que ya no los muevo. Eh... A ver Villanagar. Uf... 25.000 hombres y 36.000 de sola de escapar. Es decir, hay que ocupar todo su territorio rápidamente. Aunque eso sí, fuerza límite tiene muy poca. Vale, pues... Veníos aquí. Pues bueno, que empiece la... La guerra. Uy... Pues el general que estaba aquí no está ahora. Igual con un poco de suerte se les ha muerto, justamente. En fin. Uy, a estos no. A estos. Quién sabe. Y mira, ahí nos ayuda Persia, de hecho. Pues... Muchas gracias. Eh... Bueno, vamos a juntar aquí los ejércitos. Vamos a ponerles aquí, aunque sea este líder. Que no es muy bueno, pero algo es algo. Y vamos a empezar a... A avanzar aquí por la... Por la frontera. Eh... Me guard... Esto no sé por qué me sale. Has perdido el Cossus Billy conquista contra China, no sé por qué. Eh... Pues vamos a hacer otra reclamación, no sé. No sé por qué de repente ha salido esto. Vamos a hacerle a una en Wenshan. Pues aquí también lo hemos perdido, no sé qué ha sido eso. Eh... Vamos a acabar primero con el ejército este. Sí, yo creo que se les ha muerto el... El general. Porque si no, no... No entiendo por qué. Sí, se les ha muerto. Oye, qué bien. Porque... Estos barcos se veían de ir a casa. Vale, el resto está en casa. Esos me los debí de saltar o algo. A ver qué armada tiene... Eh... Estos tíos... Villanar. Vale. Ocho barcos grandes. Eh... Vale, los deberíamos de ganar. Vale, pues... No sé si se atacaron yo. Oh, bueno. Joder. Vamos a perder prestigio, venga. Vale, hemos aniquilado a estos. ¿Qué hace aquí de Delhi? No me jodas. Ha venido Delhi. Con la suerte que tenemos a Persia. Uf, pues es un problemón. Joder. ¿Y cómo ha llevado aquí Delhi? Porque... Era aliado de Villanagar, supongo. Pero joder. A ver qué tecnología militar tiene Delhi. 10. Vale, está un poquito retrasado. Y... Hay que tener en cuenta que... Persia la ataca de nuestro lado. Y tiene... Tecnología 13. Por lo tanto, yo confío en que Persia le saque de la guerra rápidamente. Joder, es que en la primera batalla hemos perdido muchísimos hombres. Madre mía. Adri con Villanagar podremos firmar por separado. Ellos en nombre de toda su alianza. Joder. Vale, pues lo mejor sería sacar a Delhi primero de la guerra. Que libere en algún país. O algo de eso. Y luego... Acabar con Villanagar. De ahí yo creo que nos podemos olvidar un poco con el tema de Persia. Estos los vamos a mover aquí. Y así me quedo más tranquilo. Aquí viene Tíbet a ayudarnos. Vamos. Bueno, eso sí. Delhi debe estar en gran... Como estantes. Yo creo que no tienen... No tienen ninguna posibilidad contra Persia. Aquí vaad a la que ya. Acá Tít gauguarde. Ah vale, esto va a salir yo. ¿ 차�io? Vale, este estaba claro que lo íbamos a perder. perdón por el corte vale hemos convertido a los ejes de nada si aún me suena que existe aquí bueno pues algo se va expandiendo el sumismo vale nada joder cacho viento joder vaya pues vamos a perder algún consejero entonces mejor perder este que creo que es este vale cogemos este de mejorar relaciones y solucionado vale pues no se que pasa con esos rebeldes vamos a atacar la capital tenemos que confiar mucho en la harcita de persia la verdad bueno suerte de persia ha venido a ayudarnos porque si no entonces sí que tendríamos una aliada buena la podríamos ganar igualmente porque tenemos una supervivenida enorme peor ya se dio un problema bastante a tener en cuenta además ellos tienen mucha artillería vamos a mover estos aquí o aquí mejor vamos a reclamar aquí algo estamos en guerra con ellos y por separado no creo que quieran firmar estos oh que buena idea vale pues vamos a ver si podríamos vamos a dar un rodeo por aquí a ver si podemos anexionar estos también aunque igual sería demasiado para una sola garra pero bueno vamos a intentarlo a ver si este jarceo villanagra donde va y aquí se vuelve vale pues nada batería cut bueno no pasa nada vamos a bajar un poco la velocidad uy pues aquí no están ganando relaciones diplomáticas más una nos vendría muy bien ah bueno joder si tengo que ahorrar para los núcleos que hago uff suerte que no le he llegado a dar vale pues ahora mismo a villanagra les hemos ocupado muchos territorios puede que no haya habido ninguna batalla pero vamos a liberar estos vamos a ver si nos conquistas algo vale así nos han revelado aquí estos así de villanagra capturamos la capital pues vamos a movernos aquí aquí no dejamos nada solo sería conveniente que acabara ya el capítulo voy a agarrarlo este capítulo un poco por dejar la guerra un poco más sentenciada y así en el próximo capítulo ya ya saber para dónde tirar y vamos a media hora vamos a movernos aquí y así cuando saquen esta fruta la aniquilaremos a mirar la han sacado oh que pena estas son unas cosas que no me gusta nada del juego en serio esto es que es imposible que les supiera que nos estábamos volviendo ahí porque había una niebla de guerra por medio es que ah bueno no que ellos lo ven es verdad a ver mirar no vale esto habría que conquistarlo sí o sí y deli yo creo que si les conquistan otra provincia más se rendirán así sin más a ver si caben estas cosas y necesitaríamos acabar primero con Gujarat no sé qué hacer la verdad no sé con quién acabar primero sin duda con Deli pero está complicada la cosa vamos a mejorar relaciones más aquí puf esta cosa para que ganamos otro sitio eso está muy bien casi nos conviene más ah bueno aquí ya hay un barco persio de persio contra rebelde este ejercito casi nos convendría enviarlo aquí y juntar los dos porque este la verdad es que no va a servir mucho con las pocas soldades que tenemos aún menos vaya puf no aguantan ni de broma hasta que lleguemos nosotros pues igual tendría que haber dejado el el ejército entero de de mercenarios pero bueno ya tarde se dio evitar vale nos atacan aquí ah no al final no ahora se vienen hacia el norte vale a ver qué hacen aquí parece que van a querer liberar sí vale es lo que mejor la verdad a ver si sacamos a deli de la guerra igual firma rapaz blanca la verdad yo creo que sería cuestión de una provincia más o incluso si pillaran la capital sería mucho mejor es una pena que no lo hagan se dio el jaduti vale a ver qué va a ser positiva 4 y 3 tenemos alguna reclamación aquí chan joder vamos a tener mucha sobre extensión ya he visto andamos a contratar a algún mercenario que creo que no nos van a vivir mal vale hacia candes uy vienen aquí seguro a ver si llegamos joder a que acabo de ver como han tenido un desgaste y se les ha reducido dos casas este ejército joder bueno mejor para nosotros vamos a perder un poco de diplomático y así no perdemos tanto dinero vale aquí tenemos estos mercenarios que se vengan aquí y atacaremos estos ah mira estos estos son que doquitos ahí vale vale a ver delis si quieres irte de la guerra porque no quieres irte de la guerra por dios pues a ver si con esta provincia ya sí y que sí con delio aunque sea paz blanca es que me da absolutamente igual lo que quiero es que se vayan y a ver el hastiobélico de punto sería bastante aceptable lo malo de aquí es que no tenemos líder vamos a coger a este no jodas joder vale ya lo podemos sacar mierda joder debería haber parado ese ejército antes de enviarlo perdonad los cortes que estoy haciendo porque no sé que le pasa que me sale una notificación todo el rato de de el abast luego le voy a pasar la antigüe porque no me para de de salir una cosa ahí eh a ver queremos joder en serio en serio me está a mierda ya no sé vamos a bajarlo ahí ah mira que hemos ganado un sitio por si dejamos este ejército aquí yo creo que hasta nos podemos arriesgar puf mira eh mejor que los rebeldes de los huevos en serio vale ahora es el tipo de momento en el que necesitamos un líder que no tenemos ahora un líder está aquí y el otro está aquí venga rápido joder que lento se mueve ese ejército vale aquí a ver esta batería va a ser muy sangrienta vale hemos llevado tiempo vale perfecto excelente vamos a ver si van por aquí si hay suerte no no creo que haya tanta suerte ahora mismo no sería un gran favor de él si se fuera que ahora ha perdido otra provincia más pero que cojones que si tienen ocupado ahí un montón de provincias en serio no entra en mi cabeza como como pueden seguir agarreando que van a duchar hasta la muerte o es que joder en serio me voy es que yo ya no sé qué hacer con en serio en serio ahora ¿quién? fijaos por 47 k2 se van pero bueno tampoco los podemos sacar mucho más que no vale perfecto un peso enorme que nos quitamos y encima ahora vendrán a ayudarnos los los persas vale tenemos un gran peso encima aquí vamos a esperar un poco y ahora y ahora sí que sería conveniente ir dejando aquí ya el vídeo a ver vale este es demasiado débil para hacerme la paz porque no porque no me quiero agarrar más así que bueno vamos a dejar ya aquí el vídeo espero que os haya gustado esta guerra contra tíbet primero y luego contra la india en general contra la delhi y villanagar que bueno delhi nos ha salvado un poco el culete de persia aunque bueno si hubiéramos ganado yo creo pero con muchas más bajas y nos interesa no perder muchos hombres de momento hemos perdido 15.000 de contando desde cero la soldadesca así que bueno contra el ataque contra china de momento podríamos hacerlo en el siguiente capítulo también depende un poco del poder administrativo que tengamos y del riesgo de revolución que nos va a aumentar mucho más y sobre todo cuando fermemos la paz es que es un problema enorme el de la unidad religiosa es un problema enorme el que tenemos a ver si hacemos esto de tolerancia y pagarnos más dos de una vez porque porque nos vendrá muy muy bien y Portugal aquí sigue a ver si se expande más a ver si llega a estas islas de aquí y nos occidentalizamos pues eso dejad un like si os lo ha gustado y nos vemos mañana con más vídeos chao chau 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 chau